hay good evening good evening good evening hi me escuchan 10 y es agua río es agua río como están perigüe perigüe ok para bauta ni ayer y celda jaguar y után ya guayar y uta y de guay aunque trabajó muy duro y clases a ok yo had clases today aunque en denis de ruizón ok y estamos importan de llorar chichuris de amor importe 10 y es ok nao karen guadalupe aguas yurde como estuvo su día ok y tu algodón ok ok francisco francisco samuel aguas yurde y francisco un perigüe perigüe ok para baut william vladimir aguas yurde y 2 gudo ok nao gara baudle de mi sim e tatiana maría aguas yurde y tatiana complique ir es más complique ir ok guay tatiana guay igual que el ángel en la hoja a ok hoy cuando dice es de Juan que su sana sana sedana tsana ha structsión de la What about Chrissia? Chrissia Menjivar, how was your day? I'm fine. Okay, are you fine? Brenda Esmeralda, are you okay? Brenda Esmeralda, are you okay? Okay. Yes. Now Alma Patricia, how was your day? Cómo estuvo su día? Alma, active your microphone. Hello? Very good. Nice, nice. Okay. Do you remember about our last class? ¿Qué vimos ayer, la clase de ayer? Can you share with me, please? ¿De qué hablamos ayer? El transporte que... ¿De transporte? El transporte que prestaríamos. Yes. Preferred. Yes. Preferred. Yes. What kind of transportation do you prefer? Simple present statement. Yes. And we review this information that is an extra material that I send you on Monday. Okay. Now... We did some exercises. Yes. Did you remember this exercise? When we change the verbs, change the singular and plural, right? Right. Recuerden que lo cambiamos, ¿verdad? Que vimos la estructura del material extra que les envié e hicimos el cambio de los verbos para terceras personas. ¿Ya? Cuando son verbos irregulares, ¿cómo cambian? ¿Ya? Now... Explique eso también acerca del du, el das, el don y el dasen. ¿Ya? ¿Ya? Les envié tarde el material extra. ¿Vieron los verbos? Yes. 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 Se los envié tarde, pero esos verbos guárdenlos porque les van a servir cuando veamos ya la parte del pasado, cuando empecemos a hablar del pasado. Ahí lo van a necesitar. ¿Ya? Ahí ustedes vieron una parte donde... Quiero ver si está aquí para... Se lo voy a compartir. La parte de los verbos regulares e irregulares. Se los envié siempre porque les va a servir. Let me see. Eh... Let me see. Se los voy a poner ahorita, si los tengo a la mano. ¿Por qué? ¿Vieron ahí los que terminan los regulares? ¿Qué diferencia vieron con los regulares con los irregulares? What is the difference? ¿Qué vieron ahí los que leyeron los verbos? ¿Qué vieron de diferente? Que los regulares solo se le agrega ed. ¿Ya? En guarence. Los irregulares... Y los irregulares... Y los irregulares cambian totalmente su forma. Los irregulares... Yes. Cambian completamente su forma. Esa es la diferencia. Entonces, ahí aparece también hasta la pronunciación. ¿Verdad que sí? La pronunciación. Y es importante cuando usted le va a agregar ed. ¿Ya? Es importante que vean ed y cómo cambian. Con los verbos no hay ninguna regla específica para aprendérselos. Los verbos es... Aprendérselos por pocos. Por ejemplo, usted puede ir leyendo unos cinco verbos, al menos los más comunes. Puede ir leyendo de cinco en cinco. Aprendiéndose cinco cada día. De los más comunes. Y así van a ganar más vocabulario. Y van a tener una mayor fluidez. Un speaking más avanzado. ¿Ya? Pero es necesario que los repasen. Ok. Now. Ven siempre la presentation. Ahorita vamos a poner esta. Después les voy a poner los verbos. Ahorita vamos a ver. Igual la presentation. Ok. Vimos esta parte también, ¿verdad? Del do, el das, el don y el dasen. ¿Ya? ¿Recuerdan esta parte? Yes. Yes. Now. Ok. When do you use do? Cuando utilizamos el do y cuando el das. El do es para primeras. El das es para terceras personas. El das es para terceras personas. El das es para terceras personas y el do para? El resto. Ok. Sorry. Ok. For the interruption. Now. Now. Decíamos también that when we have an auxiliary of the verbs, we omit the rules of adding s. Decimos que, let me see. Vaya, decimos que cuando tenemos ya un auxiliar, no le vamos a agregar la s al verbo. Recuerdan que hicimos un ejercicio así. Yes. Hicimos un ejercicio donde ya, así como este que tenemos, el auxiliar que es el das, entonces el verbo se mantiene en presente. Ya no le vamos a agregar la letra s ni hacer los cambios de la regla anterior. Ya. Now. Eh. Vamos a hacer este ejercicio. Instructions. Choose don't or doesn't. What is the meaning of shoes? Escoger. 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 And then, aquí dice shoes don't or doesn't. Va a escoger si lo correcto es done or is doesn't. Ya. Y number one. Let's see number one. My father don't or doesn't ride his bike every day. What is the correct? Doesn't. Doesn't. Why is doesn't? Because it's for person, right? Doesn't. Number two. And number two. She don't or doesn't take the dog for a walk every day. Doesn't. 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 Number three. You don't or doesn't have dinner at half past seven. Don't. Don't. You don't. 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 Number four. No. No. carol don o da centícate a shower in the morning y es das en nombre fight de don o da hacen go cycling and the weekend at the weekend don't 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 they don't i don't o da cent wash my face in the morning don't don't excellent do you have any questions for this exercise and the question yes tell me please question quien iba a preguntar any question ok alguna pregunta any question ok let me see no están viendo ahorita la pantalla verdad no ok let me see hoy sí y es que parecía como que se había se había ido va entonces va aquí ninguna pregunta vamos con another exercise complete the conversation a esta la vimos ayer también remember has walk cuando cambiamos los verbos esta lo vimos ayer vaya ahorita vamos a ver esta y vimos también los irregular verbes irregular verbes now vimos esta parte ok esta parte vamos a ver ahora simple present questions simple present questions esas son preguntas con el presente simple ya vamos a utilizar el do el das que son los auxiliares para preguntar y vamos a utilizar también las doble b questions cuáles son las doble b questions what when why what when when yes why who who yes excellent how yeah how often now in this class we we are work or we going to work with doing that first the formula for yes no questions is this do and us door does subject plus bear plus compliment ok this is the first example do you get do you get up get up early what is the meaning of get up levantate 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 y es que si que si se levanta temprano do you get up early qué significa aquí el do no significa nada excelente no significa nada why because is an auxiliar y lo utilizamos únicamente para acompañar la pregunta entonces dice perdón sin ese también estaría incompleta o sea no sería un no sería pregunta tiene que llevar el el do el auxilia entonces vamos a tomar ese ejemplo primero do aquí tenemos el do el das es el do el subject es el you do you el verb is get up en complement is early en the question mark dice do you get up early se levanta usted temprano ya se levanta usted temprano ya se levanta usted temprano si hacemos una respuesta corta una yes no question affirmative como sería no afirmativo no hay don't no hay don't excelente no hay don't now number two no le dice hay guerra plate in this case is not a short a short ens aquí no es una respuesta corta sino que es completa le dice no hay guerra plate no yo me levanto tarde y es yo me levanto tarde no hay guerra plate 10 y es das hija balón at noon what is the meaning of this question si desayunado si desayunado toma temprano la el desayunado si almuerzo al mediodía al mediodía yes le dice si almuerza quien él o quien él verdad miren he habló un at noon das hija blanch at noon almuerza él al mediodía no the answer is no he eats long at one o clock because noon is a que hora es noon al mediodía son las 12 verdad y él come a la una aquí miren se cumple la doble lo de la mire it's it's aquí lleva como no lleva el el auxiliar podemos cambiar la regla y agregarle it's porque estamos hablando de una tercera persona note acá dicen he eats it's long at one o clock now do they drive to work do they drive to work what is the meaning of drive conducir dice que se manejan ellos donde hace su trabajo al trabajo y es de solís afirmativo y es day drive to work everyday ellos manejan todos los días todos los días y es now aquí utilizamos el tú del das vaya ahora vamos con las otras cuestiones y using doble de cuestion at what en web ok de dices de fórmula w word plas duendas plaza object las verb subject ver complement de fersión por is what what time what time do you is the subject the verb get up what time do you get up aquí le vamos a agregar un complemento aquí no lo tiene pero se lo vamos a agregar usually usually le vamos a agregar un complemento usually dice ok usually it means usualmente dice what time what time es a que horas what time do you get up usually a que horas usted se levanta usualmente at 10 o'clock at 10 o'clock in the answer at 10 o'clock next what time does he have lunch what is the meaning of this sentence in this question a que horas toma el almuerzo yes what time does he have lunch a que horas toma el el almuerzo el he what time does he have lunch at 1 o'clock when do they drive to work when when cuando when do they drive to work cuando maneja el a su trabajo what is the answer every day every day todos los días ya eh entonces la fórmula nos dice que primero va la w word que es con la que empieza a preguntar after va el do o el does luego el verbo el get up y el usually what is the difference when you ask some question using do and does first do and does estos van primero y cuando lo hace con la w question primero va la w question and after do and does ya there is the difference for example for example ok here ok let me see i need another to put you another examples let me see only need more space ok now for example if i tell you do you speak english do you speak english yes yes i do ok i do no yes i do right yes i do yes i do yes i do yes i do y si es en negativo no i don't no i don't no i don't no i don't now can you tell me another example using you using do using do please another example using you um do you speak french do you speak french change yes 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 ok do you do you have a new car every day let me see do you do you have a new car ok do you have a new car uh francisco do you have a new car francisco no i don't no I don't do you have a new car Susana yes I do yes I do another question okay do you play soccer do you play soccer do you play soccer Tania yes I do yes I do okay now Alma Patricia can you tell me another example using do or does do or does yeah active your microphone please your microphone okay using does okay una pregunta usando el das para tercera persona ¿cómo sería la pregunta? si ella pregunta pregunta si ella tiene un carro ok esa misma pero ¿cómo sería si es para tercera persona? necesita ayuda ya le digo no tenga pena ok no tenga pena sino cuando yo les pregunte algo si no entienden díganme no tengan pena así es todos estamos para ayudarnos right va entonces si es para tercera persona yo quiero saber si ella tiene un si si Susana tiene un nuevo carro quiero saber entonces le pregunto a William William das she o da Susana puedo utilizar she o Susana das Susana have a new car por favor okailleurs ok dégame una respuesta negativa Vladimir please no hay don no hay da No hay da Dacen aquí sería en este caso lo negativa sería no she no she nada no she nothing sí no she said yes no she done porque estamos hablando de ella ¿verdad? no she done hacen ahora un ejemplo con díganme un ejemplo para él lo que yo sin el del da siempre el mi visto del ejemplo marco de repeat please das what das he play soccer every day das he play soccer every day pongámosle un nombre para no ponerle y pongámosle que john das john das yo play soccer every day aquí le hacemos la pregunta a jenny jenny elizabeth ok john play soccer every day afirmativa como sería la respuesta afirmativa no explícame por qué ok aquí estamos utilizando el das que es un auxiliar queremos saber si yo juega fútbol todos los días entonces le hacemos la pregunta a camila por ejemplo camila das john play soccer every day aquí dice juega juan fútbol todos los días deme la respuesta en negativo como sería el negativo y si es una respuesta larga como estas en afirmativo como sería si decimos que sí como sería una respuesta larga y es y es john play soccer o si no y es y y plays soccer every day así podría ser mire una respuesta afirmativa larga y es y plays soccer every day en la respuesta no estamos utilizando en esta respuesta ningún auxiliar por lo tanto le vamos a poner al verbo agregar la s y es y play soccer every day ok ok now do you have a question with this part en el caso de que ahí se le agregará el auxiliar iría después de elegir en cuál es la última en la respuesta no aquí aquí como una respuesta larga no le vamos a agregar ningún auxiliar porque el auxiliar se pone sólo cuando una short answer cuando una respuesta corta la cual es la cual es la respuesta corta es esta noche da hacen no y da hacen hay tú o hay don cuando decimos sí o no esa es una respuesta corta si decimos yes hay tú no hay don una respuesta afirmativa corta una respuesta negativa corta pero cuando es larga aquí no tiene que llevar el auxiliar y gracias ok gracias ok you're welcome a no del cual ok en el ende en continuos contiene with ok jirui java time expressions time expression here the first one early what is the meaning of early temprano what is the meaning of late tarde every day at nine o'clock a las nueve en punto at noon o at midnight a mediodía y la medianoche at night in the morning por la mañana in the afternoon por la tarde in the evening por la noche on Sundays los domingos on weekends fin de semana los fines de semana on weekdays los días de semana ok can you tell me what is the difference when I say good evening and good night what is the difference yo se la digo yes tell me please me explicaron me explicaron que cuando usted dice good evening es en eso de las seis de la tarde pero ya de las seis en adelante ya sería good night que ya es noche no no es parecido ok tell me yo tengo entendido que good evening es cuando uno llega y good night es cuando uno ya se va yes vaya el good evening es cuando ya el sol se oculta el sol se está ocultando como digamos como veinte a las seis ya está oscuro o a las seis de la tarde de verdad que ya está oscuro entonces si usted viene a mi casa a las seis de la tarde ya está oscuro me va a decir good evening me va a decir buenas noches good evening ya no buenas tardes porque el sol ya se ocultó vamos a decir good afternoon cuando hasta que el sol se oculta cuando el sol se oculta ya es good evening que buenas noches usted viene a mi casa me dice buenas noches good evening estamos platicando usted se va a las nueve de la noche se va a esa hora usted ya no me va a ver hasta el día de mañana entonces es good night porque good night es una despedida me va a decir ah good night buenas noches siempre significa buenas noches pero cuando cuando yo ya no voy a ver a esa persona sino que la voy a ver hasta otro día no el mismo día ya entonces independientemente de la hora que cuando usted se va a la cama por ejemplo y usted ya se va le va a decir buenas noches a su familia good night buenas noches porque ya no lo va a ver hasta el siguiente día ya entonces cuando usted llega a una casa no va a decir good night va a decir good evening hasta que ya se va o se va a dormir o se despide good night ya dice este en el caso que yo llegué como a la dieta de la noche a la casa tengo que decir good evening good evening yes good evening solo que no se pase de la medianoche porque si se pasa de la medianoche son las 12 y 1 de la madrugada ahí ya es good morning porque ya es de mañana right ya es otro día inicia las 0 horas ya pero si llega a las 11 11.58 todavía va a decir good evening y si ya se va a dormir entonces dígale good night porque ya se va a dormir right is the difference now esas son cosas que le van a servir por eso se las agrego acá ya now continue with some instructions yeah instructions write questions to complete the conversation write questions escriba preguntas para completar la conversación now here we have the first example do you live alone what is the meaning of alone solo solo do you live alone vive usted solo ok no I don't live alone mire esta es una esta es una respuesta larga pero aquí estamos utilizando el don en negativo ya I don't live alone en negación yo no vivo solo I don't live alone I live with my family yo vivo con mi familia ya now para hacer las preguntas primero vamos a ver la respuesta para entender cómo vamos a hacer la pregunta y number two yes my family and I watch television in the evening yes le dice my family and I watch television in the evening esa es la la answer y then cuál podría ser la pregunta que vamos a hacer basado en la respuesta que tenemos ahí analizan analizan bien y analizan las otras lo voy a poner así como lo están diciendo do you watch 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 in your family alguien me dijo esta también voy a poner esta y luego vamos a poner las otras y vamos a ver cuál suena mejor ok do you watch tv in the evening is one la otra que me estaban diciendo do you que do you and your family watch television in the evening do you and your family watch television in the evening ok which one do you do you prefer which question do you prefer the first one or the second one the first the first ya porque la primera le dice do you watch tv in the evening le dice verá televisión o do you watch do you watch o ve televisión ve televisión en la noche dice ve televisión en la noche y le dice el yes my family and I watch television in the evening ya vayamos a la otra pregunta que me dijo ella do you and your family watch tv in the evening ya entonces podría ser aceptable podría ser aceptable pero la más la más aceptable sería la número one yes porque va directo ya now this is the answer do you watch tv in the evening now and number three this is the answer is yes I get up late on sundays which is the question cuando cuando en el mismo tiempo solo uno solo uno dígame please y luego me dicen los demás do you get what el caballero do you get what do you get what do you get up late what on weekend on weekends los fines de semana son weekends ok quien más estaba opinando si tiene otra pregunta diferente yes do you get up late on weekends esta es la correcta miren porque le dice yes I get up late on sundays ya sundays de fin de semana le dice si yo me levanto tarde los sábados o los domingos sundays verdad domingos los domingos now le dice I get up at eleven pero aquí vamos a poner otra pregunta que pregunta vamos a poner aquí what time do you get up what time do you get up o when do you do you get up yeah can be both pueden ser las dos a qué hora se levanta what time do you get up o podría ser when do you get up yeah both are the same now number four this is number three ah esta la voy a poner aquí porque es de la misma let me see number three ok number o aquí misma number four here ok number four no my sisters aquí le voy a poner 3.1 porque es de la misma 3 miren el otro espacito para que no se me vaya a confundir ok number four no my sister doesn't drive to work ¿cuál podría ser una pregunta? number four dice miren no my sister doesn't drive to work está diciendo que su hermana no maneja para ir al trabajo ¿cómo sería la pregunta? does what your sister does your sister drive to work yeah does your sister drive to work yes aquí estamos el das miren yes le dice oh no my sister does drive está contestando con el das porque le preguntamos con el das miren ya does yours dice drive to work aquí contesta con el das now here in this space she takes the bus ¿cómo podemos preguntar? ¿qué podemos preguntar? ahí dice she takes the bus tal vez tal vez preguntarle que si usa transporte público ¿cómo podemos preguntar si usa transporte público? does she take the bus das o y das das podría ser así miren does she use public transportation yes does she use public transportation usa transporte público le dice she takes the bus o la otra que me estaban diciendo das que que si toma el bus das what does she take the bus does she take the bus miren también puede ser esta which do you prefer which answer ¿cuál le gusta más? which question la primera o la segunda does your sister does she use public transportation o does she take the bus la segunda quizás por más corta yes yes does she take the bus entonces pero aquí le dice le pregunta si dice esta does she take the bus toma ella el bus aquí tendría que ser yes she takes the bus o si no yes she takes the bus she take nada más ¿ya? pero en este caso no lleva no lleva el yes y no ¿verdad? podría ser pero no lleva el yes o no entonces gramaticalmente tendría que ser quizá la primera porque la primera sí lleva el das ¿ya? but it's no problem number six number six yes number six say yes my mother has a job she's a teacher what is the question in number six dice que su mamá tiene un trabajo sí mi mamá tiene un trabajo dice ella es maestra ¿qué podemos preguntarle? using das das what what does your mother your mother does your mother have a job does 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 your mother your mother work o podría ser does your mother has a job o have a job podría ser también ¿verdad? tiene su mamá un trabajo yes miren cualquiera de las dos podría ser is ok yes 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 or no yes or no yes yes now number seven number seven yes we have a big lunch of sunday on sunday yes we have a big lunch on sunday ¿qué podemos preguntar? sunday es domingo ¿verdad? y dice que ellos tuvieron un gran almuerzo ¿qué podemos preguntar? con do 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 you have what ¿cómo podría ser? do you have do you have a lunch on sundays? do you have a lunch on sunday o podría ser o podría ser do you have a lunch on weekend yeah do you have a lunch on weekend porque aquí la respuesta dice dice big lunch on sundays si dice nosotros tenemos tenemos grandes almuerzos los domingos on sundays los domingos ¿ya? ok now do you have any questions for this part? question ok and then I continue continue with this 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 example vaya aquí le voy a otra conversación vamos a hacer y escuchen y vayan leyendo al mismo tiempo vamos a ir repasando con todo siempre el do y el das ¿ya? para que les quede más claro now please pay attention to the to the audio get up at noon let me see get up at noon page 39 page 30 up at noon listen and practice let's go to the park on sunday ok but let's go in the afternoon I sleep late on weekends what time do you get up on sundays at 10 o'clock oh that's early on sundays I get up at noon do you eat breakfast then sure I have breakfast every day then let's meet at this restaurant at 1 o'clock they serve breakfast all day ok 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 now please repeat after me let's go to the park on sunday let's go let's go to the park on sunday ok but let's go in the afternoon i sleep late on weekends i sleep late on weekends what time do you get up on sundays what time do you get up at 10 o'clock oh that's early oh that's early on sundays i get up at noon do you eat breakfast then do you eat breakfast then sure 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 i have breakfast every day i have breakfast every day then let's meet at this restaurant at one o'clock they serve breakfast all day ok now do you have any questions about this conversation new words hay palabras nuevas sendes la oración algo que no entiendan ok what is the meaning of but pero pero yes es a preposition pero let's go in the afternoon what is the meaning of get up what time do you get up on sundays que está preguntando a que hora se levanta los domingos a que hora se levanta los domingos ok oh that's early what is the meaning of here oh that's early es temprano es temprano es temprano ok now do you eat breakfast then what is the meaning of then here then then entonces then significa entonces do you eat breakfast then dice desayunas entonces yeah sure I have breakfast every day desayunas todos los días then let's meet at this restaurant at one o'clock they serve they serve breakfast all day yeah imagine imagine that that the I don't know if if here in this country there are some restaurant that serve breakfast all day or do you know some someone or some restaurant pupusas todo el día ah pupusas sí es cierto yes all the quilts right they serve pupusas all day all day yes it's true ok now do you have any questions for this vocabulary no no tell me ok now continue answer the question in the chart please check yes or no this information is for you ok ok usted se contesta yes or no for example yo le voy a preguntar a alguien y me va a contestar solo sí o no pero always using do and that short question now let me see the question is for michael michael do you live with your parents yes 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 i do o yeah yes i do cuando vamos a contestar yes i do ahora conteste menos negativa como como si es en forma negativa si no vive con sus padres contéselo en forma negativa como sería no 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 sería no 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 como la pregunta es con do su respuesta va a ser yes i do si es en correcta sea afirmativa o no hay donde si es negativa white no ok josé david dubois yurper en su work si es positivo cómo serían si es positivo si fuera afirmativo y es white yes ee de de idas no en este caso sería yes they do yes they do porque porque estamos hablando de ellos de sus papás estamos hablando de ambos y como son dos son ellos ¿verdad? entonces el du lo utilizamos con ellos sería yes they do yes they do y si lo hacemos en negativo si me dice que no que ellos no trabajan ¿cómo sería? no they don't no they don't excellent no they don't excellent now the question is for rosa irma do you watch television at night? yes i do no they don't no they don't no they don't no they don't excellent now the question is for brian alexander brian do you eat dinner with your family? brian? bueno podría repetir ok do you eat dinner with your family? están viendo la presentación ¿sí verdad? ok ok number four do you eat dinner with your family? yes yes what? se me olviden yes i do yes i do yes i do vaya aquí la clave es cuando a usted se le pregunta con el du y si no es tercera persona usted va a contestarlo con du yes i do verdad y si estamos preguntando con das vamos a contestar con das ya cuando es tercera persona es das entonces aquí sería la afirmación yes i do y si me dice que no si es negativa ¿cómo sería brian? no hay don no hay don excellent así es si no hay don excellent ok now the other question is for claudia claudia mejía do you stay home on weekends? yes i do ok in negative? no i don't no i don't now the other question is for krizia krizia do you work on saturdays? no yes what? yes i do yes i do in negative? no i do in negative no i don't no i don't ok queda más claro ahora el uso del do y del das? yes 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 ok 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 now here we have a reading the reading is what your schedule like do you know what is the meaning of schedule? horario horarios horarios can you tell me why reading is important? why? why? porque es importante leer can you tell me please? why reading is important? why? en español lo puedo decir? yes para conocer para conocer para aprender más right? y así conocemos muchas cosas now here we have this reading student reporter might start talking to people on the street about the schedules schedules son horarios son horarios right? now we have three presentations first britney davis college students second Joshua Barnes and as a third reading is maya black rocclesiación now read the first the first please britney davis college students ok mike what's your schedule like? le voy a poner el audio and read please at the same time ok pay attention to the audio ok let me see ok please pay attention britney davis college student what's your schedule like? my classes start at 8 a.m. so i get up at 7 and take the bus to school when do your classes end? they end at noon then i have a job at the library so when do you study? my only time to study is in the evening from 8 until midnight joshua burns website designer what's your schedule like? well i get up at 6 30 a.m. and go for a run before breakfast how do you go to work? i work at home i start work at 8 around 1 i take a lunch break how late do you work? sometimes i work all night to finish a project maya black rock musician what's your schedule like? i work at night i go to work at 10 p.m. and i play until 3 a.m. what do you do after work? i have dinner then i take a taxi home what time do you go to bed? i go to bed at 5 in the morning okay now solo pedirles que cuando cuando tengan otra llamadita o estén porque ahí se escuchaba una interrupción se escuchaba alguien que estaba hablando por teléfono no sé pero interrumpe al resto de compañeros entonces pedirles de favor que cuando vayan a hacer una llamada o hay alguien haciendo ruido atrás que le pongamos el en mute el parlante para que no se escuche ¿verdad? para que los demás compañeros si puedan escuchar no sé si habían escuchado ya habían leído esto en la plataforma no sé si habían escuchado ya habían leído esto en la plataforma pero bueno y aquí como verbo significa gustar pero aquí es como para describir quiere decir cuál es tu horario o cómo es tu horario El like es como que diga o describa su horario, ¿ya? Es para describir, what's your schedule like? Le dice, ¿cuál es tu horario? O ¿cómo es tu horario? Le dice, se lo voy a leer así algo rapidito porque ya va a ser el tiempo de terminar, ¿verdad? Y, pero recordarles antes también que mañana tenemos clases. Recuerdan que les mencioné ayer que mañana tenemos la clase, ¿verdad? Ok, ok. Mañana voy a estar, como solamente su clase voy a tener, voy a estar conectada 10 minutos antes por cualquier duda que tengan y podemos reforzar, ¿ya? Pero no hay problema. Ahí quien se quiera conectar y preguntar, yo voy a estar disponible. Ok, now, Brittany Davis dice que, que sus clases se empiezan a las 8, a las 8 de la mañana. Entonces, ella se levanta a las 7, dice, y toma el bus para la escuela. Take the bus to school. When do your classes end? ¿Cuándo terminan sus clases? Day end at noon. Ellas terminan al mediodía. Then I have a job at the library. Entonces, dice, tomo mi trabajo hacia la biblioteca. So, when do you study? ¿Cuándo trabaja? Dice, ¿cuándo estudia? ¿Cuándo estudia? ¿Cuándo estudia? Miren el when y el do van aquí. ¿Cuándo estudia? My only time to study is in the evening, from 8 until midnight. Mi único tiempo para estudiar es en la noche, dice. De 8 antes hasta la medianoche. De 8 hasta la medianoche. Es casi igual que ustedes, ¿verdad? A las 8, right? De 8 a la medianoche. Now, Joshua Barnes, le dice, what's your schedule like? Joshua, well, I get up at 6.30 a.m. and go for a run before a breakfast. How do you want to work? I work at home. I start work at 8, around 1. I take lunch, breakfast. Dice él, bien, dice. Yo me levanto a las 6 y media de la mañana y voy a correr después del desayuno. Y luego le dice, how do you go to work? ¿Cómo llega a su trabajo? I work at home. Le dice, yo camino a casa. I start work. Yo empiezo a las 8, alrededor de la 1, a las 8, dice. Yo empiezo a las 8, a trabajar. Alrededor de la 1, yo tomo mi almuerzo, mi tiempo para almorzar. Luego dice, how late to work? Dice, ¿qué tan qué? Late, ¿qué tan atrasado? Late es atrasado. ¿Qué tan atrasado? Usted trabaja, dice. How late o qué tan tarde? Late se puede tomar como tarde también. ¿Qué tan tarde trabajas? Sometimes, algunas veces. Yo trabajo toda la noche para finalizar un proyecto, dice. Sometimes I work all night to finish a project. Y de último, le dice acá, acerca de Maya Black, dice que ella trabaja. I work at night. I go to work at 10 p.m. and I play until 3 a.m. Dice que ella trabaja en la noche. Y dice, voy al trabajo a las 10 de la noche y juego hasta las 3 de la mañana. Luego le dice, toco, perdón, porque él es un rock musician, es un cantante de rock. Play en este caso significa tocar. Él toca la guitarra. And I play until 3 a.m. Toca hasta las 3 de la mañana. What do you after work? Le dice, what do you do? ¿Qué hace después del trabajo? I have dinner. Then I take a taxi home. Dice que después del trabajo, él almuerza y después toma un taxi para su casa. What time do you go to bed? ¿A qué hora, dice? Va a la cama o a qué hora se va a dormir. I go to bed at 5 in the morning. Dice que a las 5 de la mañana. ¿Con qué horario están de acuerdo? What schedule do you prefer to work? Can you tell me, please? Brittany Davis. Brittany Davis. Yes, I agree with you. I agree with you. Ok. Vaya, eso usted lo puede ver siempre en la plataforma, escucharlo cuantas veces quiera y así lo puede ir repasando. Para que acá vengamos y hagamos las consultas que tenemos pendientes. ¿Right? Vaya, el día de mañana terminamos la sección. Vamos a trabajar en la sección 2. La vamos a finalizar y ahora trabajen en la plataforma también en los ejercicios que tienen, ¿verdad? Pendientes. Para que el día de mañana, a más tardar a la medianoche, usted esté mandando las secciones 1 y 2. Los ejercicios que están ahí, los va a mandar a la plataforma, ¿ya? El día de mañana. And then, see you tomorrow. Nos vemos mañana entonces, ¿verdad? Mañana vamos a trabajar con el vocabulario de las casas y apartamentos. Pueden adelantar contenido en la plataforma. Recordarles que pueden ver los temas ahí, los que vamos a ver mañana, ¿ya? Sí. Ok, gracias por venir a esta clase. Tengan una buena noche y Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ok, gracias. See you tomorrow. Bye bye. Buen noche. Buen noche. Buen noche.